Nos quedamos el otro día en Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Dentro de todo este epígrafe, ya mismo lo de la espera, recuerda, espera con esperanza y con paciencia. Esas son las maneras de esperar. Y estamos contemplando. Pero, como digo, dentro de ese epígrafe, acabamos el otro día diciendo lo siguiente. El que tiene visión, que es de lo que habla Habacuc, capítulo 2, ahora lo leemos, añado yo, no lo dice la Escritura como tal, pero es lo que yo quiero hablar. El que tiene visión, el que está enfocado, corre en el tiempo como eterno. ¿Lo pillas? El que tiene visión, el que está enfocado, va a correr en el tiempo, en lo temporal, el tiempo es temporal, en lo temporal como alguien que es eterno. Leemos, Habacuc 2, verso 1. Yo, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder, tocante a mi queja? Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Verso 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aquí está nuestra espéralo, espéralo, espéralo. Paro un momentito aquí para decirme a mí mismo y a vosotros algo. El enemigo, una de las armas más poderosas que tiene es sacarnos de la espera, hacernos andar, hacernos caminar, salir. Sin embargo, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos donde estamos refugiados, donde estamos seguros, es en la espera. Espéralo, porque sin duda vendrá. Puede que no lo veas, se lo añado yo también, pero sin duda vendrá. Puede que no estés, pero sin duda vendrá. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho, eso se cumple. Y la misma palabra dice, antes bien pasarán cielo y tierra. O sea, aunque no exista ya ni el cielo ni la tierra, la palabra de Dios sigue permaneciendo para siempre. Luego, si él lo ha dicho, eso es. Sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué bueno. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más te pedimos que la vivifiques en nuestros corazones, para que cumpla el propósito por el cual tú la envías y que podamos darte a ti todo el honor y toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Una de las acepciones que tenemos aquí de la palabra correr, para que corra el que la lea. Si queréis, palabras quizás más así que podamos entender, no es que salga corriendo el que la lea, que también, sino que camine con, corra con el que la lea. Es decir, por eso hablo de que funcione como eterno aún dentro de lo temporal. En otras palabras, para que pueda actuar el que la lea como que ya es la visión. Por eso parece que contradice. No tardará, pero aunque tardare. A ver, si no tarda, ¿cómo va a tardar? Y no es que están los dos al mismo tiempo. Por una parte está lo temporal y por otra lo eterno. En lo eterno no va a tardar porque es ya, en lo temporal puede que tarde. ¿Os he vuelto locos? Un poco, ¿no? Bueno, no os preocupéis, intentaré mejorarlo. ¿Cómo digo? Una de las acepciones de la palabra correr es traer, traer, apresuradamente. Escribe la visión, corre, tráela, apresuradamente. Bien. Intento mejorar, como digo. ¿Cómo se escribe la visión? Alguien dijo que la visión no está en los ojos, está en la mente y yo añado y en el corazón. La visión, por supuesto, en los ojos está la vista que es distinto a la visión. Si ya te he vuelto loco, ahora vuelvo más loco todavía. Pero es importante estos pequeños detalles a donde quiero llegar. Porque la visión de cada uno de nosotros está en su mente y está en su corazón. Tú con los ojos ves una cosa, pero tu mente a veces te dice otra. Y tu corazón o te lo confirma o se queda ahí como diciendo es, pero no. Así suceden muchas cosas en nuestra propia vida. Bien. La clave de este texto que estábamos leyendo para ver cómo se escribe la visión está en el verso 4 que hemos leído. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más el justo por su fe vivirá. Nos está dando la clave que donde se escribe realmente la visión es en lo que estamos diciendo es en el alma. Es en mi mente y es en mi corazón. ¿Cómo lo sabemos? Por el nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Yo creo que todos debemos saber esto o deberíamos saberlo de memoria aunque no lo citemos justo así. Dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Vemos como Dios imparte visión a nuestras vidas. La visión que Dios imparte en el nuevo pacto no es que escribamos como iglesia que estaría bien pero ¿qué visión tenemos? ¿a dónde queremos llegar? Todo eso. Todo eso a mí me fascina me gusta un montón pero tengo la tentación de hacerlo y prefiero no hacerlo ¿con el fin de qué? Con el fin de que Dios puede hacer lo que él mismo dijo escribir la visión en nuestras mentes y en nuestros corazones porque el alma es la clave de toda esta situación. Aquel cuya alma no es recta y eso es todos nos vamos a enorgullecer pero cuando el alma es correcta y está recibiendo grabada en su mente y en su corazón el justo por su fe vivirá. Gran diferencia y añade verso 17 de Hebreos 10 y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora empezamos con las contradicciones que a mí últimamente me saltan en la escritura. A ver ¿para qué quiere grabar la ley en mi mente y en mi corazón? La ley siempre habla de correcto no correcto ¿para qué la quiere grabar si luego no quiere acordarse de lo que he hecho? De mis pecados de mis fallos no tiene sentido no tiene sentido grabar algo no tiene sentido las tablas de la ley si luego dice nunca más me acordaré porque escribe las leyes no para que leamos nuestros fallos no para que veamos ay he metido la pata no aquí no 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 sino para que podamos correr caminar con él aunque no le veamos físicamente por eso esta es la clave que hablábamos el otro día para que podamos caminar con él viendo al invisible viendo al invisible Pablo en Corintios dice lo mismo no voy a leer todo el texto pero el segundo de Corintios 5 7 porque por fe andamos y no por vista y si se cae la conclusión de lo que está diciendo nos lleva a que lo invisible se ve con la mente y con el corazón aquí acabo esta parte ¿cómo pone sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón? aquí vamos recuerda primera parte la idea de Dios es escribir la visión grabar la visión pero no en un papel que está bien no hay ningún problema con eso y tenerlo guardadito en mi casa o recordarlo de vez en cuando esa no es la idea la idea de Dios es grabar la visión en la mente y en el corazón ¿para qué? no para recordarme has vuelto a fallar Pablo Antonio has metido la pata no estás cumpliendo lo que estás haciendo eso es lo que a veces el enemigo nos sopla y hacemos todos nosotros y estamos perdón por la expresión manipulando lo que realmente es de Dios con todo en general cuando predicamos cuando enseñamos cuando profetizamos cuando no Dios no se acuerda no se acuerda de esas cosas Él sí se acuerda de que quiere que tú y yo caminemos con Él vayamos juntos a donde Él ha prometido a lo que Él ha dicho bien ¿cómo pone entonces esas leyes aquí y aquí? lo tenemos porque venimos de ahí Hebreos 11.27 por la fe dejó a Egipto está hablando de Moisés no temiendo la ira del Rey porque se sostuvo como viendo al invisible no viéndole como viendo al invisible ahora nuevamente la palabra griega que 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 declara ahí de invisible digamos que el autor casi está haciendo un pequeño juego de palabras yo la simplifico la idea es lo invisible lo invisible no se puede ver pero la palabra que utiliza se puede experimentar es decir Él se sostuvo no viendo a Dios porque a Dios nadie le puede ver pero sí experimentando a Dios esa es la idea y tú y yo cuando estamos especialmente en estos tiempos de espera con esperanza la clave es no tanto verle a Él que no le vamos a ver salvo que Dios quiera arreglarse de alguna manera especial pero sí experimentándole Moisés se sostuvo experimentando a Dios todo el tiempo y eso es importante ahí quiero hacer dos o tres incisos en este asunto porque eso es muy semejante a nosotros lo que está ocurriendo y quizá por ignorancia el enemigo lo tiene fácil para confundirnos en lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas fijaros dice Hebreos 11.24 antes de todo esto por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón ahora recordemos algunos detalles como digo de Moisés Moisés nació hebreo o no pero se crió egipcio perfectamente y vivió como madianita o no y uno diría pero que enjuague pero que cosa tan extraña pero y por qué Dios no hace las cosas más sencillas y por qué no nace hebreo ya que hace un milagro Dios porque lo hace pues que lo haga digamos completo perdón por la expresión y que se quede con su madre viva y crezca se desarrolle y al final bueno pues pueda libertar al pueblo no 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 hace el milagro salva este niño de las aguas recordad y ahora le lleva a criarse con los egipcios un buen cacao ¿por qué? porque los egipcios eran multideidades tenían muchos dioses y aquí no sabes qué le querían inculcar a Moisés y eso la historia lo cuenta aparte de la Biblia que la educación que él recibió incluía lo que nosotros llamamos religión sin embargo él tenía otra cosa grabada aquí y aquí y ahí se empieza a cumplir la escritura instruye al niño cuando es pequeño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar de él ¿por qué? porque no es algo que tú le has escrito no es algo que está en papel no es algo que tú le des la brasa no no es algo que Dios graba en su mente y en su corazón y eso es visión y ahí vemos a Moisés de forma distinta por eso Pablo recordamos estamos simultáneamente 2 Corintios 4 nos dice verso 16 por tanto no desmayamos bueno eso es que no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando tú te has percatado de eso esto es una gran verdad bien el interior el que no ves o tú te miras y ves tu interior bien no obstante se renueva ¿cuándo? día en día día en día hoy eres más nuevo que ayer interiormente exteriormente hombre no te voy a mentir no te voy a mentir que me crece la nariz y es pecado pero interiormente no nos vemos unos a otros pero sabes llevo rejuveneciendo un puñado de años pero un puñado de años cada día soy más joven si tengo visión si no me voy a ver cada día he hecho una pena me miro al espejo y digo empiezan los achaques vaya historia no no interiormente día a día y ahora mira cómo porque esta leve tribulación momentánea temporal tiempo esta leve tribulación momentánea produce 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 ¿me estáis siguiendo? tú y yo lo que vemos es esta tribulación vaya fastidio vaya historia ¿por qué me toca esto a mí? ¿pero por qué tengo que aguantar? pero que el que tiene visión grabado aquí y aquí se da cuenta que lo que está pasando es que algo se está produciendo en mí por una parte lo que ya hemos visto estoy rejuveneciendo interiormente pero además produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria eso es eterno la gloria es eterna no mirando nosotros mira cómo se produce todo esto las cosas que se ven sino las que no se ven y aclarado que estamos diciendo todo el tiempo porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas por eso cada tribulación cada situación en la que debe producir en nosotros lo que veíamos también el otro día Cristo en nosotros la esperanza de gloria que se está produciendo un cada vez más excelente y peso de gloria en nuestras vidas ahora eso sin una mente y un corazón renovados con visión por mucho que yo te lo diga aquí que tú lo leas y que nos juntos nos animemos ven no lo vamos a ver no lo vamos a ver bien etapa de capacitación de Moisés como digo la historia nos cuenta él aprendió arte de guerra aprendió arquitectura aprendió un montón de cosas en su etapa de crecimiento y uno dice pues eso ya no le va para nada si le sirvió si le sirvió vamos a seguir adelante y os llevo rápidamente donde quiero llegar sé que es muy abrupto todo pero su etapa en el desierto recordad 40 años estaba haciendo solamente un simulacro para lo que iban a pasar los siguientes 40 años con ovejas de carne y hueso sin lana sin lana aunque con dientes ¿me entendéis? aprendió eso durante toda esa etapa aprendió a manejar una vara que luego iba a ser la vara que iba a abrir el mar rojo y que iba a dar la roca y que iba a hacer tantas cosas y uno dice pero una vara si eso no tiene claro que no claro que no físicamente no estamos hablando de visión no de vista ¿cómo sé yo eso? muy bien me obligáis a que me pare aquí un rato lo sé muy fácil porque Dios se lo enseñó ¿cómo? ¿qué tienes Moisés en tu mano? una vara muy bien lanza la vara ¿y qué pasó? ¿se convirtió en serpiente? ¿luego qué tenía en sus manos? ¿un trozo de madera? no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no esa es una de las cosas que Dios nos tiene que ayudar a ver en general ¿qué tienes Pablo Antonio? yo que sé que tengo y a veces no sé lo que tengo y una cosa digo esto no tiene gran importancia no no lo estás viendo bien una vara si esta vara simplemente me sirve para su oveja no, no, no es algo más esa vara tiene vida lánzala verás una serpiente toma la serpiente engancha la serpiente vuelve a ser una vara le está enseñando Moisés el enemigo no es el que te maneja a ti tú eres el que manejas al enemigo el enemigo nos ha metido tanto miedo en el cuerpo que creemos que estamos a merced de él él nos ataca él nos llega él nos dice y nosotros asustados ahí que no sin visión eso es así pero con visión el enemigo no te maneja tú manejas al enemigo lánzale al suelo engánchale por la cola bum y vuelve a pegar con él pero hay que tener visión no quería haber entretenido aquí pero sigo cosas muy interesantes con con Moisés más de una vez tuvo que pensar lo que hemos pensado alguno de nosotros que hemos arruinado ya todo el potaje me seguís ¿no? que ya nuestra vida que ya pero no es lo que la Biblia dice recordad Jeremías 29.11 yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros planes de bienestar y no de calamidad por eso cuando alguien me profetiza calamidad digo eso no es el plan de Dios para mí cuando alguien me profetiza muerte ese no es el plan de Dios para mí cuando alguien me profetiza desastre ese no es el plan de Dios para mí ¿por qué? porque él me lo ha declarado ahí está escrito planes de bienestar para darme el futuro y una esperanza ese es Dios esa es la mente de Dios claro cuando no tengo visión no lo filtro por aquí y por aquí o si lo filtro por aquí y por aquí pero sin la visión y saco conclusión errada pero los planes de Dios incluían algo tan interesante como una muestra de lo siguiente la hija de Faraón tomó a un esclavo o no y le devolvió a su madre un príncipe así ahora tú miras a Moisés y es el mismo niño no diferencias el esclavo del príncipe le acaba de sacar de las aguas ha preguntado que de quién es el niño le han dicho que de los hebreos buscadme a alguien que me lo cuide o sea no ha pasado prácticamente tiempo el niño es el mismo no ha habido cambios físicos pero ha habido un cambio espiritual ese niño esclavo salió de las aguas y volvió como un príncipe a las manos de su madre que lo educó lo Dios la usó para grabar en su mente y en su corazón las leyes que habrían de darle visión a ese tal Moisés tú y yo a veces somos movidos de un lugar a otro de una persona a otra algo que no entendemos y creemos que bueno esto es malo y volvemos no ha pasado nada simplemente he perdido el tiempo no tú has sido de una manera has vuelto de otra yo te explico y a ti te ha pasado lo que a mí casi seguro pero te explico yo fui a una reunión que me invitaron por cierto mi tía Amparo a una reunión de una iglesia que no conocía que no sabía ni de qué iba que simplemente para ver fue allí fue el hijo de Antonio y de Carmen pero de esa reunión volvió el hijo de Dios alguien completamente distinto volvió a su casa completamente distinto alguien que tiene visión tenemos que acostumbrarnos a eso tú es posible que tú hayas venido a esta reunión de una determinada manera y vuelvas y digas sigo siendo el mismo simplemente hemos estado dos horas o lo que sea allí y no 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 para nada para nada con Dios intento decirte nunca seas el mismo porque ahora te junto somos transformados día a día en este día en este día cuando tú y yo volvamos a nuestra casa no somos los mismos somos alguien completamente distinto ¿por qué? porque Dios ha usado a alguien a una reunión para transformar nuestra vida si no tenemos visión volveremos el domingo siguiente pensando sigo siendo igual sigo estando en las mismas circunstancias si tenemos visión nos vamos a dar cuenta no para nada para nada algo está sucediendo en mi vida y termino diciéndote lo siguiente éxodo 15 una vez que Moisés ya tercera etapa de los 40 años va a empezar una vez que han salido de Egipto han pasado el mar rojo ¿recuerdas? sucede algo interesantísimo nosotros casi siempre le achacamos a María el cántico de éxodo 15 ¿o no? María con un pandero no has escuchado canciones de esas y hemos cantado salió a danzar y es cierto y es cierto pero no es secuencialmente cierto ¿por qué? te leo verso 1 entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico y luego se va a incorporar María con el pandero y con las mujeres pero quien realmente canta el cántico la canción es Moisés para hacértelo rápido en Apocalipsis nos damos cuenta Apocalipsis 15 dice lo mismo los redimidos tú y yo sabes que vamos a cantar vamos a cantar la canción de Moisés ahora ¿qué tiene que ver todo esto? tiene mucho que ver como digo no tengo espacio ni tiempo para poder hacerlo todos así pero muy rápido espero que que me pueda seguir recuerda que Pablo en Corintios dice lo siguiente que estas cosas ocurrieron la de ellos como enseñanza para nosotros y dice algo muy interesante mira dice capítulo 10 verso 1 de Corintios porque no quiero que ignoreis hermanos está hablando muchísimas generaciones después no quiero que ignoreis hermanos que nuestros padres todos todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar eso está claro o no yo creo que todos decimos que sí pero ahora esta parte y en Moisés todos fueron bautizados y ahora explícame a quien bautizó Moisés aleluya como fueron bautizados los israelitas yo te digo en parte como instantes antes del mar rojo los israelitas solo sabían quejarse su mente y su corazón les decía volvamos atrás mejor vivir esclavos que morir libres pasado el mar nada había sucedido algo distinto en ellos y se estaban identificando con Moisés eso es ser bautizado identificarse con cuando somos bautizados aquí en agua nos identificamos con la muerte la sepultura y la resurrección de Jesucristo se estaban identificando todos se identificaron con Moisés y que le pasó a Moisés pues fíjate termino diciéndote lo siguiente para que podamos entrar en la alabanza lo que estaba ocurriendo con Moisés durante todos estos años y la manera de grabar aquí y aquí que Dios tenía es porque ¿de dónde sacó Moisés la canción? cruzan el mar rojo y llega y dice uy inspirado por el Espíritu Santo vengo y ahora no es lo que dice la la escritura ¿sabes qué? en Moisés durante todas estas etapas que hemos visto y todo lo que no hemos visto se estaba grabando una canción él es una canción tú y yo somos una canción en nuestra vida día a día estamos siendo transformados y renovados se están añadiendo melodías se está añadiendo letra porque tú y yo somos una canción viva y cuando lleguemos a Apocalipsis tú y yo nos uniremos a Moisés y cantaremos la canción no la letra de Moisés la canción la canción de lo que Dios ha ido obrando ha ido transformando en nuestra vida de su redención y podremos alabar y glorificar al Cordero al único digno de recibir honra gloria y honor por todos los siglos ponte de pie por favor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!